Yo tuve la suerte, gracias a Dios, creo yo, de jugar con los dos mejores jugadores de Argentina a nivel selección, que uno fue Fernando Redondo y el otro Diego. Yo cuando, por ejemplo, en un partido, cuando quitaba la pelota, miraba para adelante y tenía a Redondo para dársela y la tenía a Diego. Entonces era lo mismo a quien se la daba. Pero sí, convengamos que hay una diferencia grande con Diego y con Fernando, pero eran tan estéticos jugando, que era tan lindo verlos jugar. Entonces tenía la suerte y era el único momento que yo me distraía con la marca. Cuando le daba la pelota a ellos es como que me quedaba porque parecía un vals. Vos mirabas los dos cómo jugaban y era un vals que vos mirabas dentro de un césped. Entonces la agarraba a Fer, la agarraba a Diego y era algo espectacular. Sinceramente te lo digo, fue, creo yo, que la única distracción que tuve en mi vida es cuando le daba la pelota a ellos dos. ¿Cómo es haber sido protagonista de una de las elecciones que más nos hizo llorar de alegría y de tristeza en la historia del fútbol argentino? A ver, ser protagonista de esa selección era un orgullo. Sinceramente fue un orgullo. Realmente el haber estado compartiendo durante mucho tiempo junto con todos los chicos fue algo brillante. Algo que nos ilusionó a todos. Pero bueno, lamentablemente pasamos de la alegría exuberante al llanto compartido. Y eso fue doloroso. Vamos a ir y vamos a venir en el tiempo porque uno recuerda más o menos de ese modo las cosas. No tan cronológicamente, pero podemos decir que estuviste en el inicio, en la génesis de un proceso que tuvo 31 partidos invictos. Otros dirán 33. Hay dos amistosos ahí medio que se discuten. Y también en el final, viste pasar jugadores de los que más están en el corazón de los argentinos también, jugadores de culto. La verdad que sí. Tuve la suerte de arrancar el 15 de enero del 91. Y terminó el ciclo. Fui el único jugador, creo yo, que no me acuerdo bien, pero que no faltó a ninguna citación. Estuve en todas. En todos los partidos, en todas las copas. No dejé de ir a ningún lado. Ni hasta cuando estuve lesionado, porque cuando estuve lesionado tampoco dije que estaba lesionado. Así que viajaba igual. Pero realmente, a ver, arrancando desde lo que fue cronológicamente, fue algo muy lindo. Porque cuando nos juntamos la primera vez, había mucha gente nueva, mucha gente con hambre. Pero sobre todo, había un gran ambiente. Porque teníamos los muchachos grandes, los jóvenes, los pibes, casos del turco Mohamed, Ariel Boldrini, Fernando Gamboa, todos con vinchitas, flúor y toda la historia. Y lo serio. Entonces, teníamos de todo un poco, pero que se confabulaba para armar algo lindo, que después pasó realmente. Se armó algo tan lindo que en poco tiempo logramos salir campeones en las Copas América, tener el invicto de 31 barra 33 por los partidos contra el resto del mundo y resto de América. Entonces, fue algo, fue una etapa maravillosa, una etapa maravillosa para todos. Mientras eso está sucediendo, ¿uno se da cuenta con quiénes está jugando? Porque en cualquier momento donde aparece Diego, vos te das cuenta que estás jugando con el mejor de la historia o con uno de los dos mejores de la historia. Pero cuando uno piensa hacia atrás ahora, ¿cuántos nueve en la historia del fútbol argentino fueron como Bati? ¿Cuántos jugadores en la historia del fútbol argentino fueron como Cani? ¿Cuántos números cinco jugaron como Redondo, Simeone? Cuando mirás para atrás, están casi todos en el cuadro de honor. Es que creo yo que esta selección quedó tan grabada en la mente de la gente. Primero, por el gran momento futbolístico que tuvimos. Y segundo, por el acercamiento que teníamos con la gente. Pero al mismo tiempo, en el aspecto mío que fui jugador, yo tuve la suerte, gracias a Dios, creo yo, de jugar con los dos mejores jugadores de Argentina a nivel selección. Que uno fue Fernando Redondo y el otro Diego. Yo cuando, por ejemplo, en un partido, cuando quitaba la pelota, miraba para adelante y tenía a Redondo para dársela y la tenía a Diego. Entonces, era lo mismo a quien se la daba. Sí, convengamos que hay una diferencia grande con Diego o con Fernando. Pero eran tan estéticos jugando, que era tan lindo verlos jugar. Entonces, tenía la suerte y era el único momento que yo me distraía con la marca. Cuando le daba la pelota a ellos, es como que me quedaba porque parecía un vals. Vos mirabas los dos cómo jugaban y era un vals que vos mirabas dentro de un césped. Entonces, le agarraba a Fer, le agarraba a Diego y era algo espectacular. Sinceramente te lo digo, fue, creo yo, que la única distracción que tuve en mi vida es cuando le daba la pelota a ellos dos. ¿Siempre imaginaste lo que era jugar en la selección de pequeño, de niño, ya cuando jugabas en primera? O hasta que uno no lo vive, hasta que uno no se pone la camiseta de la selección en una Copa América o en un Mundial, no puedes saber qué es. Mirá, yo siempre soñé, porque primero hay que arrancar soñando. Yo arranqué soñando porque jugaba en el barrio. Y al mismo tiempo, yo tenía enfrente de mi casa, tenía un forraje, en aquella época donde se vendía maíz, el gas, papa, todo ese tipo de cosas, que era el padre de los hermanos Arregui. Estos quedaban José C. Paz en Barrio Alverdi, mi barrio. Y la selección argentina entrenaba a siete cuadras, en la Natalio Salvatori. Entonces, como éramos amigos de los Arregui, yo me subía al tractor con el carro atrás, llevábamos todo y yo bajaba las cosas. Y era un pibe. Imagínate, tenía 12, 13 años. Entonces, entraba todos los días, todos los días al entrenamiento. Entonces, es como que el verlos y todo ese tipo de cosas me fue fabulando en la cabeza cuándo voy a estar yo dentro de esto. Y fue algo que siempre añoré. Tuve la suerte, tuve la suerte de poder estar en la selección sub-20, un tiempo en la sub-23 y al mismo tiempo, bueno, después en la selección mayor. Entonces, es como que la vida, viste que hay muchas veces que son casualidades. Esto fue algo que por ahí estaba predestinado, que yo viviera en el mismo barrio donde entrenaba a la selección. Entrar y cada vez que bajaba algo, los jugadores, el Pato Filió, el Daniel Bertón, te saludaba. Viste que sos un pibe y te chicanean y todo ese tipo de cosas. Y después poder estar en el lugar de ellos para mí fue lo que yo anhelé y lo que logré gracias a Dios. Entiendo que ese niño veía esos ídolos y bueno, entiendo también que el Mundial 78 fue el gran Mundial de la explosión como hincha. Es la parte inmaculada del fútbol, la parte hermosa del fútbol. Cuando uno es profesional y volviendo a ese de 91 a 94, descubrís que el fútbol es un montón de otras cosas. Porque cuando ustedes ganan la Copa América 91 y del 93, era esa selección perfecta. Ahora, en las eliminatorias del 93, cuando Argentina pierde 5 a 0 con Colombia, todos esos que estaban con las chinches en el póster empiezan a ser quitados por las dudas porque casi no jugás el Mundial, porque no van al Mundial. Mirá, me acuerdo que hasta el partido con Colombia estaba todo más que bien. Estaba todo bárbaro, éramos los mejores, los mejores que la gente se había obnubilado con el juego de la selección. Me acuerdo cuando perdemos 5 a 0 con Colombia, empezó... Pero fue una batalla campal en quien nos criticaba más. Desde la tapa de los diarios, de las revistas, periodistas que nos mataban en televisión. La tapa de la revista El Gráfico, tapa negra con la palabra vergüenza. Claro. Y después, bueno, tuvimos el problema con San Filipo, con Goico. Pero nosotros sabíamos a dónde íbamos. Estuvimos a punto de quedar afuera. Me acuerdo que en el último minuto, una pelota de Paraguay es salvada sobre la línea por José Soto, el marcador de punta. Paraguay-Perú empataron 2 a 2. Claro. Si hubiese entrado esa pelota, directamente ni en el repechaje íbamos a jugar. Y hubiese sido para nosotros una vergüenza, porque veníamos de Mundial 78 campeón, el 82 se jugó, el 86 campeón, el 90 subcampeón y el 94 no se iba. Entonces hubiese sido una mancha, después de todo lo bueno que habíamos logrado, una mancha muy grande. Pero bueno, como todo, tuvimos la suerte, los llaman a Diego, es una inyección anímica, porque fue una inyección anímica. Y tuvimos esa valentía de ir a jugar con un equipo muy duro, muy aguerrido. Y tuvimos la suerte de pasar, porque fue suerte también. Es un poco de suerte. Al margen de lo que uno buscó, también tenés que tener esa cuota de suerte. La tuvimos, pudimos ir al Mundial, nos pudimos armar mejor. Argentina arrancó bárbaro. Bueno, y después el tema se complicó un poquito. ¿Vos podés contarnos, si es que podés o recordás, tu vida entre el 25 de junio de 1994 y el 30 de junio de 1994, de aquel partido Argentina-Nigeria a aquel partido Argentina-Bulgaria? Mirá, yo me acuerdo que cuando yo todavía estaba lesionado, yo me lesioné dos días antes de arrancar el Mundial, lamentablemente. Y me acuerdo que, porque siempre me preguntaron y yo decía, no, es imposible que Diego hubiese tomado algo para estar mejor. Porque si nosotros entrenábamos a la mañana, él le entrenaba mañana y tarde. Si nosotros entrenábamos mañana y tarde, él le entrenaba mañana, mediodía y tarde. Y si él le entrenaba mañana, mediodía y tarde, se hacía un lugarcito en la noche para entrenar un poco más que nosotros. Porque quería estar a la altura, después de tanto tiempo de no jugar, a la altura de la situación. Él era su último Mundial, iba a quedar como el jugador que más partidos en Mundiales había jugado. Entonces, Diego se preparó bárbaro. Era impresionante. Entonces, no necesitaba nada extra. Cuando sale el sorteo, sí nos pareció extraño directamente. Es la primera vez que dos enfermeras entraban a la cancha a buscarnos. Eso sí me pareció extraño. Yo me quedé como que, ¿qué pasó acá? No lo habíamos visto en ninguna cancha. Pero después se me disipó todo en el momento en que voy a la Antidoping junto con Diego, que íbamos hablando, riendo o no, alegres, porque habíamos dado vuelta un partido contra Nigeria muy bien. Y en el momento que Diego le digo, digo, mira que yo ya estoy, le digo, voy, orino, me voy porque ya no jugué y tomé dos millones de litros de agua. Dice, esperame, negro, cinco minutitos que salgo porque yo también estoy igual. Y yo siempre dije algo, si yo sé que tomé algo, si yo sé que no estoy limpio, es imposible que me hagas orinar. Voy a estar tres días parado. De última, perdón, me orinaré encima. Pero no, si tomé algo sé que me va a dar el positivo. Entonces, directamente ni lo pensamos. Ni se nos cruzó por la cabeza. Lamentablemente, cuando llegamos al hotel a la noche, sale la versión. Entonces, yo me desespero porque a mí me venían tratando de arreglar la rodilla, me daban medicamentos. Entonces, dije, bueno, es casi seguro que soy yo por todo lo que me inyectaban y todo para recuperar la rodilla. Y voy a la habitación del doctor y le digo, Tordón, escuchame, pasó, me dice, no, quedate tranquilo que vos no sos. Le digo, ¿cómo me quedo tranquilo? Imposible quedarse tranquilo. Y ahí caí recién cuál era el gran problema. Fue entre el 25 y el 30, fue un calvario. Yo nunca vi llorar tanto a una persona como lo vi llorar a Diego. Fue algo, yo no me puse en el Diego jugador. Diego jugador pasó a otro plano. Acá se trataba del Diego persona. ¿Cómo lo iba a impactar eso en su vida natural? Porque venía de un problema, se va con un problema. Entonces, es como que verlo llorar durante tanto tiempo seguido fue durísimo. Y el partido desde Nigeria y el partido con Bulgaria, a ver, nosotros creíamos o queríamos estar bien. Pero era imposible, era imposible. Nos habían sacado una herramienta no solamente de juego, sino una herramienta de espíritu y de alma. Y eso nos afectó mucho. Claro, le pasa eso a Diego, y por ahí te has enterado también, la cantidad de gente que sentía, pensaba y deseaba fervientemente que vos hubieras dado positivo el control antidopín. Y hasta en algún momento en la desesperación, era que la AFA diga que fue Vázquez o que Vázquez diga que fue él. Era como, ya era una cuestión casi de colegio secundario, de, bueno, quién se entrega por... ¿Llegaste a entender eso o...? Siempre se entiende. Eso se entiende siempre. A ver, yo creo que en la vida y en el deporte todos somos importantes. Pero hay alguien que es más importante que todo, que es la persona que es la que maravilla a todos, en la que todos confiamos. En este caso era Diego. Cuando a mí me llegan los rumores, era entendible. A mí no me afectó, no me hizo ni bien ni mal ni nada por el estilo. Era entendible que todos pidieran. Yo sabía que se decía esto porque mi mamá me decía, no, mirá, dicen que por ahí quieren que seas vos, que te inmoles y todo esto. Era un tema como todo. Sí, no te voy a negar que llegó un momento que era como, bueno, ya está. Claro, ya está. Un tiempo estaba bien. No tengo la culpa de nada. Claro, qué culpa tengo. Te digo, pero bueno, sí, 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 sí. Te digo más, yo pensé que era mío el doping por el tema de las rodillas. En un momento dije, sí, es mío, pero para adentro o ahí, digo, bueno, se habrá equivocado el doctor. Fui a preguntarle y todo el tema, pero no. Cuando me dijo que no, yo no tenía conciencia hasta dos días después. En ese momento fue duro porque verlo a él llorando desde la noche hasta la madrugada del otro día fue, no sé cómo decirlo, fue algo desgarrador porque no paraba de llorar. Estuvo casi siete horas seguidas llorando. Él se había preparado. Este era su mundial. Por más que haya salido campeón del mundo y subcampeón del mundo, ese era su mundial. Él quería, él mismo lo dice. Si vos ves una entrevista que le hicieron, que la mejor selección con la que jugó fue en la del 94. Entonces, él estaba preparado. Él quería ser partícipe de esa selección. Él quería que esa selección quedara en la historia porque él se sentía a gusto. Y una vez que vos entrabas a la cancha y ya no lo veías a él, era, pucha, nos falta el muchachito. Nos falta el que todos sabíamos que en momentos agobiantes dentro de la cancha, le tirabas la pelota y él inventaba algo. Se tiraba arriba de la pelota, descansábamos. Mucho calor había en ese mundial. Entonces, él hacía todo lo que nosotros necesitábamos, pero todo, porque él te lo decía dentro de la cancha. Todo. Dame la pelota que los hago descansar dos, tres minutitos. Entonces vos decías, cómo puede estar, si él tiene que pensar en lo que va a hacer, cómo puede estar pensando si nosotros estamos cansados o no estamos cansados. Entonces, eso era lo que Diego representaba para nosotros. El tipo que siempre tenía la palabra justa dentro del campo de juego, el cual te hacía descansar, te hacía ver, te hacía concentrar nuevamente si te distraía. Entonces, eso representaba a Diego para nosotros. Estás describiendo a Diego desde un jugador de elite, como vos fuiste, como casi cualquier jugador de selección. Entonces, desde mi niño, te pregunto, ¿y entonces en los entrenamientos qué hacía? Ah, no, no. Mirá, yo tengo dos anécdotas con él y una con Cani. Me acuerdo que cuando yo lo enfrentaba a Cani en la reserva, cuando estábamos en reserva los dos, y un día fuimos, cuando estábamos en Chile en la Copa América, me acuerdo que estábamos haciendo un picado que era siempre o por la cerveza o por la coca o por algo siempre se jugaba. Entonces, después que terminábamos la práctica, hacíamos un picado de 20 minutos. Y me acuerdo que agarra la pelota, yo quedo mano a mano con él en el fondo, en un picado, y me encara y me tira la pelota larga. Cuando yo me di vuelta, ya me había sacado 10 metros, entonces decía, es imposible, lo tenés que agarrar el cuello. Y con Diego, me acuerdo que estábamos en el Babson, ahí en Boston, y estábamos sentados y él estaba ahí, y justo pasa alguien con un par de naranjas y pidió las naranjas. Y yo lo veía que estaba sentado y agarró las naranjas y empezó a hacer jueguitos, pero sentado, y empezó, ¡tac! Y yo lo miraba y veía que la naranja nunca se caía, y nunca se caía. No te miento, no sé cuántos jueguitos habrá hecho con la naranja. Terminó cuando dijo, bueno, ya está, agarró la naranja, le hizo el agujerito y se tomaba el jugo. Vos fijate, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Diego tenía lo majestuoso, tenía lo simple y tenía lo impredecible. Era un tipo que te agarraba, también un día agarró una pelotita de golf y se puso a hacer jueguito con la pelotita de golf. Y vos sabés que la pelotita de golf, primero, que duele. Segundo, que sabés que en donde hiciste uno o dos ya no la tenés más en el pie. Y él se podía pasar, no te digo horas, pero un montón de minutos haciendo cosas que eran extrañas. ¿Me entendés? Y al mismo tiempo se te tiraba encima, te jugaba. Era un chico, era un chico. Era un muchacho con mucha experiencia grande, pero a la vez era un pibe. Entonces la pregunta es contradictoria. ¿Volverías a vivir eso de haber estado en un solo mundial que terminó tan mal, con tanto dolor, pero haber compartido con él o no haber compartido con él un mundial y por ahí haber tenido un mundial como más amable? Un mundial de esos que se pueden ganar o no, pero más normales. No, al contrario, yo no... Al contrario, me quedaría en el Mundial 94. Para mí, si bien no en la parte que Diego es castigado, pero me quedaría con eso porque fue algo espectacular cómo llegamos al Mundial. Por un montón. Venir a salir campeón de las dos Copas América, de la Copa Confederaciones, que ahí arranca la Copa Confederación, de la Copa Kirin. Levantar algo con esa selección fue algo, para mí fue algo... Y eso que estábamos acostumbrados, veníamos a salir campeón del mundo en el 86, subcampeón en el 90. O sea que no tuvo la trascendencia, porque salir campeón de la Copa América, bueno, hacía 28 años que no se salía, que es algo similar a lo que pasó después. Pero realmente no cambiaría nada, nada. No me interesó hoy por hoy, no me interesa si tengo que volver a quedar afuera en los octavos de final, con tal de volver a vivir todo eso lindo que nosotros vivimos y tenerlo a él al lado. Imagínate que si él no hubiese estado, no hubiese sido lo mismo. Compartir un Mundial con Diego no hubiese sido lo mismo que salir campeón del mundo sin Diego. Siempre les pregunto en este ciclo si el futbolista sueña que juega, literalmente. Nosotros, los que jamás jugamos, de vez en cuando soñamos que jugamos un partido de fútbol. ¿Alguna vez te acostaste, te dormiste y soñaste que volvías a jugar o no está en tu vida onírica el fútbol? La verdad, yo desde el día que decidí abandonar, creo que fui, estoy hablando del año 98, si fui dos veces a la cancha es mucho, pero mucho. Me dediqué a seguir a mi hijo que jugaba en River, que después por un problema de corazón no pudo seguir. Pero yo ir a la cancha o soñar con que yo seguía jugando, no. Sí con la gente en las redes sociales que te manda goles, momentos y todo eso, que rememoras, sí, seguro. Pero después estar pensando en el fútbol, no. Yo el día que decidí abandonar, dije, hasta acá llegó el fútbol, más de acá no quiero seguir. Fueron muchos años muy intensos con un montón de cosas. Entonces fue como mucho para mí y eso que abandoné a los 31. Extrañaba a mis hijos, extrañaba a mi mujer. Entonces era ya como agotador. Y eso a la larga te pasa a su factura. Entonces una vez que abandoné dije, basta. Para el final no es de golf, no es de básquet, no es de volei, es una pelota de fútbol la que está ahí. ¿Qué significa en tu vida? Todo. ¿Cómo definirías qué es eso? Mirá, te lo voy a definir con algo que se lo dije a mi señora hoy en día. Mi señora me puso, un día me dijo, basta. O la pelota o yo. Así fueron las palabras de mi señora. La miré y le dije, me agorda ahí un problema. Yo a ella la conozco de chiquito. A vos te conocí mucho tiempo después. No me preguntes cuál es el amor más grande porque nos vamos a terminar separando. Y mi señora se empezó a reír y dijo, bueno, ya está. Desistí, ya está. No puedo seguir luchando contra ella. Qué sé yo, es lo más lindo que me pasó. Haber jugado al fútbol, hoy en día seguir pegándole una pelota en una cancha de gol. Poder compartir con mi hijo, con mis nietos. El fútbol y la pelota es algo que uno, yo creo que el día que inventaron esto no se imaginaron los felices que nos iban a hacer a los que pudimos jugar profesionalmente, a los que pueden jugar amateur, a los que pueden jugar en su mente, a los que nunca pudieron patear una pelota, pero eso hace feliz a muchísima gente en general. No solamente al jugador de fútbol. A nivel global, creo que la pelota es... Porque no solamente es una pelota de fútbol. Fíjate que en todo deporte donde haya un balón, siempre es feliz. Y creo que el que la inventó creo que es el mayor logro de toda la historia del deporte mundial. Sergio, gracias por ser parte de la sala mundial, de verdad. No, muchísimas gracias a vos.